Carmen es el nombre de esta silla de ruedas inteligente que está equipada con un ordenador, un sensor láser y dispositivos para medir distancias. Lo que hace todo esto es corregir los movimientos que ordena el usuario de la silla si se detecta alguna situación de riesgo, pero nunca cambiando la decisión del usuario. Es el sistema en el que han trabajado investigadores de la Universidad de Málaga. Un ordenador de a bordo, el hardware necesario para pegar ese ordenador a la parte de motores y a la parte de sensores que añadíamos y un láser. Entonces con esta adecuación nosotros hicimos nuestro propio sistema de control. Gente que con un poco de ayuda podría usar una silla de ruedas, pero que por sus condiciones no está perfectamente habilitada, es donde entramos nosotros con la silla. Les permite a los usuarios usar la silla de una forma segura y autónoma. El sistema siempre respeta la decisión del usuario. Si éste decide ir contra la pared, le dejará ir, pero el dispositivo reducirá la velocidad, por ejemplo. El software de esta silla de ruedas ha sido probado con cerca de 80 pacientes en una clínica italiana. No solo reaccionar a las situaciones que se van apareciendo al usuario, sino un poco planificar y adelantarnos a los problemas que puedan surgir en el devenir diario. Manuel colabora también en otro proyecto junto a Joaquín Ballesteros, como él, investigador en la Universidad de Málaga, para ampliar la misma filosofía de esta silla de ruedas, la robótica asistiva, a un andador. Al final lo que se quiera es obtener la plataforma para que vaya ayudando a la gente en la rehabilitación o en el día a día, si hay alguien que requiere del uso del andador. De momento están recabando información sobre el uso del andador, con valores como la fuerza que ejerce cada persona cuando utiliza este dispositivo. Gracias.